Cerca de los arbustos, un leopardo atacó, enviando a un impala a un estado de inconsciencia que yacía en su lugar. Cuando el leopardo estaba a punto de comenzar a alimentarse, afortunadamente los babuinos vieron y ahuyentaron al leopardo. Sin embargo, el impala tardó mucho en recuperar la conciencia y luego trató de levantarse y marcharse.